Yo he listo entonces para la final final, categoría de oro. Categoría de oro. Categoría Silverly, claro. Pista 1, pareja letra K. Pista 2, pareja letra, perdón, pareja número 23. Pista 3, pareja número 21. Marineras, señorita marinera La Veguera. Marineras, señorita marinera. Marineras, señorita marinera. Marineras, señorita marinera. Sigue todo el coliseo haciendo la barra para su pareja preferida. Escuchamos por ahí el número 31, escuchamos la letra K y también por ahí el número 23. ¿Qué se siente en este momento después de haber bailado esta marinera de esta manera así, tan hermosa? Fátima, se siente la grandeza de ser una persona que quiere a la marinera. Un baile nacional que verdaderamente Dios nos ha regalado en el norte. Me siento gratificada porque me da todavía fuerzas de poder bailar y Dios que es tan grande de permitírmelo. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Qué linda esa marinera. Sí, bueno, yo realmente vengo bailando marinera hace 20 años. Para mí es una forma de vida. La marinera es mi pasión, es el amor que yo siento por lo mío, por lo peruano. Así es. Bueno, muchísima suerte y ahora sí, falta muy poco para concluir y cerrar esta noche el concurso nacional de marinera norteña 2008. Tercer puesto, pareja número 31. Segundo puesto, pareja letra K. Primer puesto, pareja número 23. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Estamos aquí con los campeones Adela, el público está feliz y también vamos a invitar a Luis Enrique Velázquez aquí con nosotros, Luis Enrique y Adela. Todos hemos sentido la emoción cuando ustedes no escucharon su nombre ni su número. Ahora, ¿qué se siente en Beluna Marinera? Extraordinaria, con todo el coqueteo, con toda la galantería y nos han dejado realmente a todos boquiabiertos. Bueno, lo que sucede es que La Marinera es un baile que nos identifica a todos los que somos del norte y especialmente los de Trujillo. Yo soy nacida en Trujillo, vengo participando desde muy joven, desde los 17 años, en el año 65. Gané por primera vez la categoría adultos en el año 90, campeón de campeones y hoy día la felicidad de ganar la categoría máster. He continuado la felicidad de tener la oportunidad de hacerlo y decirle a todos los participantes que ha tenido mucha calidad y la verdad no sabía yo que iba a ganar, pero me siento feliz de haberlo hecho. Creo que vamos a seguir enseñando esto que me ha hecho parte del folclor nacional y por qué no decirlo, darles las gracias y la oportunidad a todos mis alumnos que han vibrado hoy día conmigo. Y al canal nacional por permitir siempre estar en eventos que tienen sabor a nacional. Gracias. Luis Enrique, usted nos ha enseñado cómo el hombre va atrás de la mujer, muy caballero, muy elegante y ahí Adela se iba escapando. ¿Qué ha sentido ahora? Lo vimos muy emocionado cuando estaba llegando a la pista. Es que son 16 años que hemos dejado de practicar el concursal que es marinera, yo tengo este año cumplo 46 años bailando, yo campeoné en el año 92, de esa época ya no he vuelto a concursar. Pero ahora consigo una buena pareja, un ícono de la marinera que es Adela O. Me aceptó bailar en esta oportunidad, como dice Adelita, no pensamos ganar, pero Dios quiso así, bueno, el triunfo para él y para nuestra familia. Muchas gracias por esta entrevista, felicitaciones y a seguir enseñando a las nuevas generaciones lo que es el baile nacional.